Mira, mamá, este vestido está precioso. Ay, no, hija, por Dios, es muy sencillo. Tienes que escoger un vestido digno de la familia de Joaquín que te haga resaltar. No olvides que va a ser la boda del año. Todos tienen que hablar de tu vestido. Ay, pero a mí me gustan las cosas sencillas. Y menos es más. Son tonterías. Si hay dinero, hay que mostrarlo. A ver, yo te voy a escoger tu vestido. Pasa, Joaquín, estás en tu casa. Permiso. Perdón por no avisarte que venía para acá, pero preferí decirte sobre este acuerdo penupcial en persona. Pero, ¿de qué se trata este acuerdo? Bueno, hija, es algo que se acostumbra entre las personas que son de buena familia. En caso de que algo no llegue a funcionar entre ustedes, quedarías protegida. ¿Y tengo que firmarlo? Sí, es lo que hice por mis padres. Pero, ¿de qué es esta cláusula de que tengo que hacerme exámenes prenupciales y de fertilidad para asegurarles de que puedo darles un heredero? No estoy de acuerdo con eso. Amor, entienda. Es mi responsabilidad tener un hijo varón para que continúe con el linaje de mi familia en las empresas. ¿Sabes cómo piensan mis papás? Sí, hija. Es lógico que los Torres y Balbuena quieran cuidar su apellido. Y nosotras vamos a hacer lo que ellos dicen. Ahora firma. Ya terminé de revisar los resultados de los análisis de fertilidad que se hizo en este hospital, señora, y me pena mucho decirle que usted tiene matriz infante. No va a poder embarazarse. Usted no va a ser madre. Nunca podré tener un hijo en mis brazos. Nunca. ¿Qué va a pasar con Joaquín? No va a querer casarse conmigo si no le doy un hijo. No. No lo puedo perder. Señorita Lourdes. Sí, dígame. Ya pasé con el médico y... lamentablemente me dio muy malas noticias. Los resultados de mis estudios arrojaron que... que no podré ser madre. Lamento mucho esa noticia, y más siendo tan joven. Si realmente comprendes mi dolor, te pido que por favor me ayudes. Cambia el resultado de los exámenes. Nadie puede saber que no puedo tener un hijo. No, no, yo no puedo hacer eso. No, claro que puedes. Tú eres quien lleva el control y los expedientes de los pacientes del doctor. Tienes hojas membretadas del hospital. ¿Puedes ayudarme? Mi amor. Te ves hermosa. Joaquín se va a derretir de amor en cuanto te ve entrar a la iglesia. Ese es el día más feliz de mi vida, mamá. Mi sueño hecho realidad. El sueño de las dos, mi amor. Es como siempre te había imaginado en el día más importante de tu vida. Voy a estar con el hombre de mi vida. Eso es lo de menos. A partir de hoy vamos a dejar atrás las carencias. Y cuando tengas al heredero que tanto desea los Torres y Balbuena, te convertirás en la reina de esa familia. Ya, vámonos. Que aunque la novia pueda llegar tarde, no quiero hacer esperar a Joaquín. No, no, no. No hay que hacerlo esperar. Voy por mi bolsa. Señor. ¿Ya es hora? Sí. Adelántate. Ahorita voy. Bueno, papás, ya me voy a la junta con los inversionistas colombianos. Sí, hijo, pero antes quería preguntarte algo. Oye, ¿qué está pasando con tu mujer que sigue sin embarazarse? Ya pasó un año de su boda. El niño vendrá cuando tenga que venir, papá. ¿Y no será que en realidad tu esposa no puede tener hijos? Mamá, tuviste los resultados de fertilidad. Amalia se puede embarazar cuando ella quiera. Pues, si no se están cuidando, ya debería estar embarazada. ¿Qué pasa? ¿Todo está bien? No. Las cosas no están nada bien. Ya es tiempo de que nos des un nieto y no ha pasado nada. Por eso, ¿sabes? Para estar tranquilos, te vamos a llevar con el médico de la familia para que te revise. No. ¿Por qué no? Bueno, porque no será necesario. Precisamente venía a decirles que todo parece indicar que estoy embarazada. ¿En serio, mi vida? ¿Y por qué no nos habías dicho nada, eh? Porque aún falta que lo confirme el doctor, pero ya tengo varios días de retraso. Y espero que no me lo tome a mal, pero, este, quiero ir con mi ginecólogo. ¿Por qué es mi médico de confianza? ¿Ahora cómo le voy a hacer? Es muy simple. Aunque no quieras, vas a tener que hacer lo que te dije. Comprar un niño para que sea el heredero de los Torres y Balbuena. Es la mejor decisión para poder asegurar nuestro futuro. No sé, mamá. No sé, no sé si pueda hacerlo. Una mentira siempre lleva a otra. Sí, tu mentira de que estás embarazada te está llevando a comprar un niño. Así que no tienes otro remedio que aceptar. O no solo tú vas a estar acabada. Yo también. Tienes razón, mamá. ¿Tú crees que sea fácil? Mamá, ¿qué es eso tan importante que quieres decirme? Le pedí a Joaquín que me trajera para llegar lo más rápido posible y se quedó estacionando el auto. En ese caso, no perderé más tiempo y te lo voy a decir antes de que entre, Joaquín. Me lo vas a agradecer porque finalmente salvé tu matrimonio. Ay, no te entiendo. Ya resolví el problema de tu embarazo. ¡Noemí! ¡Ven, por favor! Te presento a Noemí, la madre de tu hijo. Esto es una locura. No voy a permitir que le quites... Perdón, es que no encontraba lugar. No sabe lo difícil que es estacionarse en esta calle. Buenas tardes, señora Amalita. Buenas tardes. Hola, ¿nos conocemos? ¿Conocemos? Ella es Noemí. Es la hija de una prima muy lejana que vive como por Zacatecas y apenas llegó para quedarse conmigo una temporada. Bienvenida. Así le vas a hacer compañía a mi suegra. Bueno, Joaquín, ponte cómodo, ¿eh? Voy a preparar la comida. ¿Me ayudas, hija? Sí, mamá. Y tú ve a arreglar tus cosas a la recámara y yo te llamo cuando la comida esté lista. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Apenas puedo creer que traigas a una... a una extraña a la casa. Estás poniendo en riesgo que se descubra que no me puede embarazar. Ya pensé en todo, hija. No te pongas nerviosa. Teniéndole en la casa, podré vigilarla y asegurarme que ese niño llegue a tus manos. Además, ni te quejes que todos los estudios que se le hagan a esta se los podrás presentar a los Torres y Balbuena como tuyos. No sé cómo voy a sostener esa mentira. Con mucha sangre fría, hija. Y pensando que todo es por tu bien. Lo único que tienes que encargarte es que Joaquín ya no venga a la casa. Eso sí, no te vayas a olvidar de mí, ¿eh? Tienes que traerme dinero para que no le falte nada a tu futuro hijo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.